¡Ey! ¿Cómo estás? ¿Qué buen día? ¡Hoy! ¿Ves qué hora? La pastilla del abuelo en Mediacustico. Estamos en la sección, están llorando a la gente. Mirá estas caretas, lo lograron, ganaron sus entradas. Todo el mundo quiere estar aquí. Solo un grupo de privilegiados lo logró. Y en un rato vamos a estar con ellos. Vamos a charlar seguramente con los chicos, así nos anticipa cómo viene el fin de año. Y luego, viene la papá en Mediacustico de las pastillas del abuelo mechizando los 10 años de Mega 98.3. Terminando.